Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero destinarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero destinarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito No provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ladies up in here tonight No fighting No fighting No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me Bonita Mi casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk night down You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction The tension Don't you see baby This is perfection Hey girl I can see your body moving And it's driving me crazy And I Didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can at the door The way you move your body Just move And everything so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Me Bonita Mi casa Shakira Shakira Oh baby, when you talk night down You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my body I'm on tonight You know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see baby I see us